Un proyecto para los pasajes. Nosotros logramos construir un proyecto de partido sólido. Podremos revertir lo que antes existía en el PRI. Antes cuando alguien lo hacía el candidato del PRI, el PRI le aportaba el 80% de la votación. Y ya con ese 80% de la votación tenía el primer paso dado. Y lo demás tenía que aportarlo él sumando otras corrientes o expresiones. Dejamos de hacerlo y hace algunos años, décadas incluso, empezamos a invertir en las cosas. Empezamos a crear proyectos personales fuertes con un partido débil. Donde los proyectos valían el 80% y el partido no era más que un invencio para poder llegar al poder. Y hoy tenemos que olvidarnos de los individualismos para generar partido y poder tener proyectos de partidos fuertes con un unidad fuerte. Otro de los temas que tenemos que impulsar y lo tenemos que impulsar muy fuerte es el tema de la formación de cuadros. El partido empezó a llegar al poder, o más bien actores políticos empezaron a llegar al poder sin una identidad triísima, sin una identidad de partido. Y como no había esa identidad de partido, el partido no significaba nada para él. Y no había un estilo de gobernar con los ideales del PRI, sino que había estilos propios de gobernar que nos llevaron a la situación en la que hoy nos encontramos. Entonces no podemos seguir apostando nosotros a la mercadotecnia personal cuando lo que debemos de apostarles es a la formación de cuadros y a la formación de partidos. Entonces nosotros vamos a la asamblea, vamos a la ratificación por parte de la asamblea que será voluntad de la asamblea lo que termine el próximo jueves y a partir de ahí a construir nuevos escenarios para el partido. Un tiempo muy difícil porque el partido habrá de tener cero recursos y cero poder. El único poder que tenemos nosotros es el de la representación de una base todavía sólida de militares. Sigue siendo el PRI, el partido con un mayor número de militancia en todo el país. Sin embargo, esa militancia no nos alcanza para ganar una elección. Pero sí ocupamos nosotros no crecer tanto en el número de militares, sino más bien crecer en lo que debemos de impulsar como partido político. Y esa es la tarea a la que nos vamos a dar de Sofía y su servidor en los próximos.